La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Dele al Señor sus alabanzas, den el poder, el honor y gloria a una voz. Canten un himno al Señor. Dele al Señor sus alabanzas, den el poder, el honor y gloria a una voz. Canten un himno al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con Dios. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por intercesión de María Santísima, la Madre de Dios, nuestra Madre, por todas nuestras intenciones, las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos acompañan, están en sintonía, las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos por el eterno descanso del Padre Edisandro Morán, del Padre Stephen Carnet, de Eloy Méndez Pérez, de Ogracias Suárez Silva, Doris Yolanda Ramírez, Gabriel Solano, Fideligna Calderón, Luis Salcedo, Fernando Lobo, Alba Ligia Bustamante, pedimos al Señor que a estos hermanos nuestros les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. Por las intenciones que tenemos también en nuestro corazón en este momento, por nuestros hermanos enfermos, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual, de manera especial encomendamos a Giancarlo Zamora, a Andrea Jiménez y a Héctor Luis Rivera. Y también nosotros pidamos por nuestra salud espiritual y por eso pidamos perdón al Señor, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, oremos. Fortalece Dios misericordioso nuestra debilidad para que todos los que ahora recordamos con veneración a la Santa Madre de Dios podamos por su intercesión y ayuda levantarnos de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la Eclesiastes Alégrate, joven, durante tu juventud. Disfruta de corazón tus años, jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento. Pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años, jóvenes, antes de que vengan los días amargos y se te echen encima los años en que dirás no hayo gusto en nada, antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas y retornen las nubes tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes, cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar y las que miran por las ventanas se queden ciegas, cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino, cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones, cuando den miedo las alturas y los peligros del camino, cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no degusto la alcaparra, porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes, antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro. Antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, es quien lo ha dado. Todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelet, son vana ilusión. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres Señor, nuestro refugio. Tú eres Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen Mil años son para ti como un día, que ya pasó como una breve noche Tú eres, Señor, nuestro refugio Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana Y por la tarde se marchita y se seca Tú eres, Señor, nuestro refugio Enseñanos a ver lo que es la vida, y seremos sensatos ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras Tú eres, Señor, nuestro refugio Tú eres, Señor, nuestro refugio Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con el fin Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Como todos comentaban, admirados los prodigios que Jesús hacía Este dijo a sus discípulos Presten mucha atención a lo que les voy a decir El Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los hombres Pero ellos no entendieron estas palabras Pues un velo les ocultaba su sentido Y se las volvía incomprensibles Y tenían miedo de preguntar acerca de este asunto Palabra del Señor Queridos hermanos En la mesa de la palabra En esta Eucaristía Tenemos una invitación también Como cada día Una orientación Una luz para seguir haciendo nuestro Peregrinar Nuestro camino Y en el Salmo Hemos escuchado Que se nos dice Nuestra vida Es tan breve Como un sueño Semejante a la hierba Que despunta Y florece en la mañana Y por la tarde Se marchita Y seca Nuestra vida Es tan breve Como un sueño Y así Pues debemos entenderla Y es una realidad Hoy existimos No sabemos Dios Cuando nos llame A la eternidad O nuestros días Podrían ser prolongados Por voluntad de Dios Pero tal vez No valdrían Lo que Deberían valer En cuanto A ser realmente Una vida cristiana Es decir Que no abrimos plenamente Nuestro corazón a Dios O no entendemos La acción de Dios La obra divina de Dios En nuestra vida Fíjense en el Evangelio Que Jesús Les estaba hablando De la salvación Les estaba hablando De que iba a ser entregado A mano de los hombres Esto es la salvación Que iba a ser crucificado Que les iba a dar Una nueva vida Y dice El Evangelio Ellos No entendían Esas palabras Pues un velo Les ocultaba Su sentido Y se les volvía Incomprensibles Y puede ser Que también suceda Con nosotros Lo mismo Hoy Que no entendemos Lo que Dios Nos dona Ese donde La salvación Lo que Dios Nos pide Que hagamos Cada día A través de su palabra Lo que Dios Nos pide Que debemos Sentir Nuestra compasión Y misericordia Para el trato Con el prójimo Nuestra vida Es tan breve Como un sueño Y se podría acabar Nuestra vida Y seguimos Como aquellos discípulos Que no entendieron Claro Ellos entendieron Luego Los Evangelios Nos indica Que con la gracia Del Espíritu Santo Y aun antes Con la resurrección Del Señor Entendieron Estas palabras Del don De la salvación Y nosotros Pues entonces Debemos Apuntar A eso Ir Allí Al encuentro Con Jesús Siempre Para entender El don De la salvación Durante estos días Hemos escuchado El libro De la Eclesiastés En la primera Lectura Que nos han recordado Que todo es vanidad De vanidades Que podríamos perder El tiempo Incluso En apariencias En aparentar Lo que no somos Que hay tiempo Para cada cosa También nos ha dicho Durante estos días El libro De la Eclesiastés Tiempo para nacer Tiempo para morir Tiempo para lanzar piedra Y tiempo para recogerlas Tiempo para sembrar Tiempo para cosechar Tiempo para la guerra Tiempo para la paz Tiempo para todos Pero que provecho saca El que se afana En su trabajo Y va en esa misma línea De no entender El sentido De la vida De no entender La obra divina De Dios En toda nuestra historia En nosotros Hoy también En esta Eucaristía La primera lectura Del libro Del Eclesiastés También nos ha dicho No hay gusto En nada Pensando En esos momentos Que vivimos Y no encontramos El sentido A lo que hacemos A lo que estamos viviendo Y tal vez hoy Estamos experimentando esto Que no entendemos El tiempo de la pandemia No entendemos La cuarentena No entendemos El miedo No entendemos Algún momento De enfermedad No entendemos Alguna dificultad En el trabajo Alguna circunstancia Particular No hay gusto En nada Y buscamos solución En la palabra De Dios Y no encontramos Sentido Y buscamos una solución En algún amigo Y no encontramos Sentido Buscamos solución En alguna terapia psicológica Y no encontramos Sentido Porque como aquellos discípulos No entendemos El don de la salvación Y es a lo que debemos ir Al encuentro con Jesús Para encontrar Sentido pleno En nuestra vida Incluso En medio de las dificultades En medio de las adversidades E insiste En la primera lectura De hoy Del libro De la Eclesiastes En el capítulo 11 De no dejar esto Para tarde De no dejar esto Para el último momento Nos recomienda En varias ocasiones Alégrate joven Durante Tu juventud Disfruta de corazón Tus años jóvenes Acuérdate de tu creador En tus años jóvenes Que por supuesto No hacen una limitación De edad Sino en El deseo De encontrar A Dios En el deseo De vivir Con jovialidad Con entusiasmo Ese encuentro Con el Señor De cuando Realmente Entendemos Y encontramos El gusto A la vida Al amor a Dios A la misericordia De Dios Porque no dejamos Para el último Momento Sino hoy Que es el tiempo De Dios Hoy Ante la presencia De Dios Ante sus sacramentos Ante su palabra Entendamos Entendamos Ese sentido De su presencia En nosotros Es el don De la salvación Y siendo La vida Tan breve Como un sueño Pues no debemos Dejar esto Para tarde No debemos Dejar esto Para mañana Sino que es un Llamado A la conversión Es un llamado A estar cerca De Dios Abrir nuestro corazón Nuestra mente A la acción Del Espíritu Santo Para que podamos Entender Lo que nos da Jesús En su mensaje Lo que nos da Jesús A través de su evangelio Lo que nos da Jesús A través de su misericordia Pues que el Señor Nos permita Durante nuestra vida Que es tan breve Como un sueño Que podamos prepararnos Y que podamos Abrirle nuestro corazón Ante su presencia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Presentemos a Dios Nuestras intenciones Por intercesión De la Santísima Virgen María Suba nuestra oración A Dios Padre Todopoderoso Que quiere iluminar Y salvar A todos A toda La humanidad Vamos a pedir Por el Santo Padre El Papa Francisco Por todos los obispos Para que guíen fielmente Al pueblo de Dios Roguemos al Señor Roguemos al Señor Por los que rigen Los destinos De los pueblos Para que protejan La libertad De los ciudadanos Y gobiernen Con rectitud y justicia Buscando siempre El bien común Roguemos al Señor Que lo pedimos al Señor Por los que sufren Opresión e injusticia Por los enfermos Y afligidos Para que la gracia De Dios Nos mueva A remediar Esos males Roguemos al Señor Por todos Los que participamos De esta Eucaristía Por quienes nos acompañan A través de la radio Por sus Intenciones Para que vivamos En amor fraterno Y formemos Una comunidad Verdadera En el seno De la Iglesia Roguemos al Señor Por el eterno descanso De los fieles difuntos Por quienes hemos Encomendado En esta Eucaristía Para que Dios Conceda La paz Y la alegría Del cielo A Fray Edic Edisandro Morán Al padre Stephen Carnet A Eloy Méndez Pérez A Deogracia Suárez A Doris Yolanda Ramírez A Gabriel Solano Prada A Fideligna Calderón A Luis Salcedo A Fernando Lobo A Alba Ligia Bustamante Que les reciba Allí en el cielo Y les conceda La paz Roguemos al Señor Escucha Dios Todopoderoso Las súplicas De tu pueblo Y concédenos Lo que te pedimos Confiados En tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En este mundo En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda Del pan El pan de nuestro trabajo Sin fin Y el vino De nuestro cantar Traigo Traigo ante ti Nuestra justa inquietud Amar la justicia Y la paz Saber que vendrá Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan Saber que vendrá Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan La sed de todos Los hombres sin luz La pena Y el triste llorar El odio de los Que mueren sin fe Cansados de tanto luchar Y en la patena De nuestra oblación Acepta la vida Señor Saber que vendrá Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan Saber que vendrá Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que el Señor Reciba en tus manos Este sacrificio Para la danza De gloria A su nombre Para nuestro bien Y de todas Sus grandes Al venerar Al venerar la memoria De la madre De tu hijo Te rogamos Señor Que la ofrenda Que te presentamos Nos transforme Por tu gracia En oblación viva Y continua Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabarte En esta festividad De la Virgen María Porque al aceptar Ella a tu unigénito En su corazón Inmaculado Mereció concebirlo En su seno virginal Y al dar A luz a Cristo Preparó el nacimiento De la iglesia Porque al aceptar Junto a la cruz El encargo De tu amor Recibió Como hijos A todos los hombres Redimidos Por la sangre De Cristo Porque al unirse A las oraciones De los apóstoles Y de los discípulos Que esperaban La venida Del Espíritu Consolador Se convirtió En el modelo De la iglesia Suplicante Y desde su asunción Gloriosa a los cielos Sigue mostrando Su amor y protección A la iglesia Que peregrina Hacia la vida eterna Hasta que venga El Señor Lleno de gloria Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Sin cesar Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos doles Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda Recuerda A tu hijo Fray Edisandro Sacerdote A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele que así Como ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Y con tu espíritu Y con tu espíritu Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Y con tu espíritu Y con tu espíritu De que tengas De que tengas Y con tu espíritu De que tengas Y con tu espíritu ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí, para mí, al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Y que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Acompañamos en la comunión espiritual a quienes siguen la Eucaristía a través de Radio Natividad. No pudiendo recibir sacramentalmente a Jesús, en este momento que decimos desde nuestro corazón, Señor Jesús, creo en ti, en tu presencia real en la Eucaristía. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a comprender el misterio de la pasión, de la muerte y tu resurrección para darnos la nueva vida en la eternidad. Porque esta vida es como un sueño que se acaba rápido, pero la eternidad es el anhelo de nuestra vida cristiana. Por eso, aliméntanos hoy con tu palabra, para que fortalezcamos nuestra fe, para que construyamos ahora en nuestro peregrinar el reino de los cielos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. Bendita, fortalécenos, Señor, hoy y siempre con tu palabra, danos tu paz, concédenos tu paz, Señor Jesús. Concédenos tu consuelo, concédenos la alegría de tu evangelio. Bendícenos, Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor Jesucristo. Bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias al Señor. Madre, eres ternura, eres una flor, blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Adiós. 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 Adiós.